Y al primero a quien yo quiero honrar en esta tarde tan memorable para nuestro querido pueblo es a nuestro amado Dios por habernos hecho posible el poder terminar esta obra. Las grandes obras son producto de grandes visiones y las visiones son producto de los hombres. De tal manera que las obras no pueden ser posibles sin la visión de las personas, sin la visión de los hombres. Una de las cosas que aprendí en la vida y que marcaron mi carrera fue que del tamaño de mis sueños iban a ser el tamaño de mis logros. Esta obra es una gran obra y es producto de un gran sueño, de una gran visión. Dos hechos populares vinieron a mi mente en el momento en que se me asignó la responsabilidad de hacer esta nominación. Uno de ellos dice En vida, hermano en vida y el otro es honor al que honor merece. Y si hay alguien que merece honor y reconocimiento en nuestro municipio por su labor es el licenciado Sergio Antonio Orellana Menjivar. Y no solo por esta obra esta obra que es producto de su visión ya que fue en su gobierno municipal anterior que se compró el terreno y se hizo el diseño de la obra sino también por su entrega, por su amor, por su vocación de servicio y por su abnegada dedicación al servicio de esta comunidad y de sus habitantes. Y vaya que este trabajo este deseo de servir a esta comunidad y a este pueblo estuvo latente en su mente y en su corazón por siempre ya que su vocación y preparación académica estuvieron siempre orientadas hacia el servicio de los demás. Me llamó la atención de que muy joven quiso ser sacerdote y eso para mí muestra que él siempre tuvo dentro de su corazón el deseo de servir a la gente. Yo creo que un día Dios en su corazón le ha de haber dicho en su corazón Sergio me sos más útil sirviendo como alcalde municipal de San Pedro de Nuevo Alto y así lo ha sido. Yo siempre en son de broma le he dicho usted nació para ser alcalde. Nominar este complejo deportivo con su nombre es un justo reconocimiento a su visión a su entrega por esta gente por este municipio. Dios y muchos de nosotros somos testigos de su entrega y por eso lo admiramos y lo estimamos mucho querido licenciado. Este consejo municipal que me honro en pertenecer ha considerado darle honor al que honor merece y hacerlo en vida y que este reconocimiento quede en la perpetuidad. Con este reconocimiento y con esta nominación le estamos diciendo querido licenciado su trabajo no es y no será nunca en vano. Hay quienes sí lo estimamos y quienes sí apreciamos lo que usted hace por esta comunidad. Es para mí mi querido licenciado presidir esta nominación y denominar este complejo con su nombre licenciado Sergio Antonio Orellana Menjivar. Queridos sanpedranos reciban esta obra es un legado para todas ustedes para estas y las futuras generaciones. que Dios los bendiga y los ilumine siempre. Muchas gracias. Los sanpedranos están satisfechos con este polideportivo pero la verdad es que el licenciado Sergio Orellana el alcalde de San Pedro Nonualco un día se comprometió con su pueblo y una vez más les está cumpliendo. Ahora yo lo invito a que sea él quien dé por inaugurado este polideportivo. Recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Alimentado con el espíritu deportivo para cada uno de ustedes queridos han concretizado un sueño el cual fue el anhelo de todos los tiempos. Apreciables compañeros y compañeras del Consejo Municipal nuestro muy querido presidente de la Asamblea Legislativa licenciado Cifrido Reyes queridos alcaldes y alcaldesas y comitivas que nos acompañan distinguidas autoridades locales Padre Celestino Palacios municipales cumplir cumplir una demanda histórica de todo un pueblo a lo largo del tiempo. Gracias mi señor lo ha doceas por habernos dado el don de poder servir y asumir responsabilidades tal como la que en este momento estamos concluyendo. apreciables amigos y amigas que esta tarde han dejado sus ocupaciones para celebrar la entrega formal del polideportivo a esta linda ciudad de San Pedro Nonualco a lo largo de mi vida y sobre todo en mi niñez y juventud siempre me pregunté por qué San Pedro Nonualco no podía contar con un espacio digno y adecuado para entretenernos sanamente a través del deporte y a la vez fortalecer nuestras destrezas y habilidades y a medida que el tiempo ha ido pasando y que nuestro nivel de comprensión y análisis fue evolucionando logré comprender y entender la respuesta de esa interrogante y de muchas más la respuesta es simple lamentablemente muchas personas que tuvieron en sus manos el poder político y el poder de decisión para impulsar un proyecto de esta naturaleza carecieron del poder de la voluntad para hacerlo porque a lo largo de sus vidas consideraron y algunos siguen considerando que el deporte es sinónimo de vagancia que el deporte sigue siendo sinónimo de vicios y como sinónimo de personas desocupadas por esa forma de pensar y de ver las cosas los sanpedranos y sanpedranas estuvimos condenados a lo largo del tiempo a hacer deporte en las calles empedradas en los patios de nuestras casas en los predios baldíos donde se generaban algunas condiciones donde poder jugar en nuestra cancha de fútbol de la cual ya hizo mención el doctor Rolando Varillas esto lo asocio al caso similar de por qué muchas personas adultas y aún jóvenes a estas alturas del tiempo no saben leer y escribir porque muchos padres y madres de familia siempre creyeron que el aprender a leer y a escribir era cuestión de vagancia o únicamente para aprender a hacer las cartas a los novios o a las novias por esa forma de pensar han condenado a mucha gente a ser analfabetas para toda la vida y precisamente San Pedro Nonualco no ha crecido en su desarrollo territorial porque a lo largo de las décadas hemos estado en esas manos hemos sido formados bajo ese esquema de pensamiento y lamentablemente es la gente que muchas veces hemos apoyado y a la cual nos hemos permitido que nos representen y sean nuestros gobernantes y nuestros referentes para el desarrollo se pensó a lo largo del tiempo que en vez de construir espacios deportivos para el desarrollo integral de nuestras familias era mejor y más productivo seguir construyendo calles y caminos porque había que asegurar que las bestias molares y caballares y las carretas gozaran de un mejor espacio donde no tropezaran para sacar los productos de las fincas y así seguir mejorando sus propias economías nuestro concepto es diferente nuestra visión de desarrollo es amplia y flexible estamos tratando de darle una respuesta a la crisis social que vivimos como salvadoreños y salvadoreñas y todo el mundo en general y especialmente estamos luchando porque San Pedro Nonualco crezca y se desarrolle sobre una base base sólida de justicia social donde todos y todas podamos convivir y desarrollarnos en armonía y con respeto mutuo el polideportivo el cual ha sido bautizado con mi nombre y apellido acción que agradezco al consejo municipal por haber tomado la decisión aunque jamás pensé trabajar para tal fin lleva implícito este concepto de armonía social de respeto mutuo y de desarrollo integral de nuestra gran familia sanpedrana el polideportivo no será un centro de vagancia ni será un lugar donde se generen vicios de ninguna índole el polideportivo será un espacio digno de encuentro familiar donde los papás y las mamás puedan compartir su tiempo libre con sus bellos hijos e hijas es un lugar precioso y propicio para el desarrollo físico espiritual y psíquico para la niñez para la juventud para los adultos y adultos mayores de nuestro municipio será un lugar de terapia deportiva como lo decía muy bien el doctor Rolando Varillas será un lugar de terapia deportiva y minimizar para minimizar problemas de salud como consecuencia de sobrepesos corporales que es causa de muchas enfermedades como la diabetes la artritis neurosis etcétera es un lugar donde podremos hacer deporte donde podremos nadar en una pequeña piscina jugar basquetbol fútbol sala fútbol en una cancha donde tiene sus medidas mínimas reglamentarias donde podremos hacer aeróbicos el área de atletismo los juegos mecánicos para niños y niñas sus dos cafetines un salón de usos múltiples para fiestas infantiles o reuniones sociales un salón donde espero convertirlo en un gimnasio en nuestra próxima gestión municipal 2012-2015 un gimnasio exclusivo para jóvenes señoritas adultos y adultos mayores de nuestro municipio en pocas palabras es un lugar donde esperamos fortalecer nuestra salud integral y hablar de salud es hablar de vida para eso se ha diseñado este lugar para ello estamos trabajando como consejo municipal y sin temor a equivocarme puedo garantizarles que la construcción de esta obra será de gran beneficio para el desarrollo de las presentes y futuras generaciones con cierta ironía en algunas comunidades rurales que he visitado por el tema político muchas personas se me acercan y entre sonrisa y confusión me comentan que algunos candidatos a alcalde y de su grupo de trabajo les han propuesto como proyecto estrella en su gestión municipal si ellos llegaran a ganar la alcaldía municipal de nuestro municipio le estarían colocando una funeraria en cada comunidad mientras ellos les andan ofreciendo funerarias nosotros les estamos entregando una obra pero para mejorar la calidad de vida a través del deporte y la recreación esta obra les pertenece mis queridos amigos y amigas de San Pedro Nonualco de las diferentes comunidades como consejo municipal nos sentimos satisfechos por haberles cumplido y haber hecho realidad lo que tanto necesitábamos he observado rostros alegres en muchas personas en diferentes ocasiones algunas personas me han expresado al visitar este lugar Sergio me da la impresión que estoy en otro país no lo puedo creer no mis queridos amigos y amigas no hemos cambiado de país ni de ciudad estamos en el mismo lugar que nos ha visto nacer y crecer lo que ha cambiado es la visión de desarrollo lo que ha cambiado es la voluntad el interés y el deseo de hacer las cosas mejor y lo que se hace sea en función del desarrollo y el bienestar de la gran familia sanpedrana lo que ha cambiado es la visión reducida del concepto de desarrollo local que se ha venido sosteniendo a lo largo de nuestra historia eso es lo que ha cambiado y San Pedro Nonualco seguirá cambiando en la medida que sigamos creyendo que lo imposible no existe y si existe es solo en la mente de algunas personas que siempre llevan en su sangre lo negativo y el veneno para dividir a nuestra sociedad es necesario un buen liderazgo y la participación decidida de cada uno de los sanpedranos y sanpedranas para que lo imposible lo podamos transformar en lo posible en el si se puede esta obra no hubiera sido posible si muchos ciudadanos y ciudadanas no me hubieran dado el voto de confianza junto a mi consejo municipal en las elecciones de alcalde recién pasada del 2009 esto implica que es importantísimo saber elegir a nuestros líderes y lideresas los tiempos han cambiado drásticamente y el líder que no camina al ritmo del tiempo en vez de avanzar en el desarrollo retrocede y el día y el día y el día